Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito de YouTube, Blog de Animales. Hoy te hablaremos del tema, cómo evitar que mi perro salte encima de las visitas en casa. Recuerda que para ampliar esta información puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. El adiestramiento de nuestro perro es de suma importancia, no solo por lo entretenido que podría ser que haga cosas como traer objetos o hacerse el muerto, sino también para llevar una mejor convivencia tanto con otros perros como con nuestra familia y vecinos. Un buen comienzo es sin duda educar al perro para que no salte sobre uno o posibles visitas en el hogar, ya que además de que nos pueden ensuciar, podría incluso llegar a derribarnos si se trata de un perro de gran tamaño. Y aunque la mejor opción siempre será que un profesional nos guíe durante este proceso, en este video te presentamos algunos consejos con los que puedes comenzar. ¿Por qué razón a los perros les da por saltar sobre las visitas? Para los perros, saltar encima de una persona es una forma de saludar y se refuerza si lo felicitamos cuando lo hace. En otros casos, es un comportamiento relacionado con la ansiedad por la separación. Un perro con ansiedad es un perro muy dependiente de su dueño y que a su llegada se muestra muy nervioso y con necesidad de contacto, por lo que es importante educarlo para evitar ese acto en el perrito. Errores más comunes de los dueños con sus perros a la hora de recibir visitas. Aunque con las mejores intenciones, la mayoría de las veces los propietarios no siempre toman las mejores acciones para evitar que este comportamiento ocurra en los perros, llevándolo a cometer errores que lo que hacen es reforzar el comportamiento que quieren corregir. Debes evitar lo siguiente, retenerlo. Esto en principio no parece una mala idea, pero al hacerlo solo genera más deseo en el perro de acercarse al invitado, por lo que la mejor opción es permitirle acercarse de manera libre y tranquila. Acariciarlo mientras está nervioso. Al acariciar a tu perro o permitir que los invitados lo hagan, solo estarás reforzando el comportamiento ya que estás expremiando el nerviosismo y el perro va a relacionar el premio con el hecho de saltar sobre la gente. Tampoco hay que gritarle. Aunque esto podría parecer una buena idea al principio, sucede lo mismo que con las caricias. Los gritos solo lograrán que el perro continúe con su comportamiento nervioso y por lo tanto lo reforzarán. Encerrarlo tampoco es una buena idea. Aunque es una solución temporal, el perro de ninguna manera aprenderá la manera de comportarse cuando llegan los invitados a casa. ¿De qué forma puedo adiestrar a mi perro para que no salte sobre las visitas? Lo ideal es que tenga un entrenamiento previo que lo ayude a diferenciar cuando un comportamiento es apropiado o inapropiado. Para ello hay que darle un perrito un premio como un aperitivo cada vez que hace algo que queremos. Sentarse. Esta práctica es una de las más fundamentales en el adiestramiento canino. Y más aún para lograr el objetivo, ya que sentarse es lo opuesto a saltar. Refuérzalo siempre que tengas la oportunidad. Logra que tu perro lo haga antes de cada cosa que a él le guste. No promuevas el salto. Evita hacer contacto con el perro cuando infiera esta acción, ya que puede interpretar el contacto como una acción que deseas. Intenta apartarte de él, ya sea girando o moviéndote en dirección contraria. Bajo ningún motivo debes premiarlo hasta que se tranquilice y se siente. Reducir los premios. Se recomienda que de manera progresiva vayamos retirando los premios, ya que el objetivo es que el perro no salte sobre las personas de manera natural y sin esperar un premio. ¿Cuál es la forma correcta de tranquilizar a un perro? Que un perro esté tranquilo la mayor parte del tiempo suele ser síntoma de ansiedad canina. Esta la puedes combatir llevando a tu perro a ejercitarse, jugando con él y en casos severos un tratamiento especializado de algún educador profesional. Es de suma importancia que todas las personas del hogar sigan los mismos lineamientos de comportamiento con el perro. Así el perro no se confundirá con cuál es el comportamiento que debe o no debe hacer. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo evitar que el perro salte encima de las visitas. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias!